Música En el corazón y a la vista de todos se levanta la bandera del pueblo mapuche que flamea en el pabellón junto a la bandera chilena en un significativo acto de relevancia cultural en la plaza de Maipú se desarrolló como todos los años el tradicional izamiento de la bandera La bandera mapuche constituye un reconocimiento, un orgullo a nuestros pueblos originarios de alguna manera viene a coronar el trabajo que hemos hecho durante estos años así que contento y sobre todo orgulloso de que este espacio hoy día sea un espacio también de aprendizaje para las nuevas generaciones Feliz y un reconocimiento a nuestros pueblos originarios de la comuna de Maipú Para Maipú este acto tiene una profunda relevancia social esto porque se convierte en la primera comuna en la región metropolitana que cuenta con un decreto alcaldicio que reconoce y protege a las etnias originarias Hoy día logramos decretar la permanencia continua de la bandera obviamente que con presupuesto municipal, con fuerza municipal y con disponibilidad de la autoridad comunal Esta actividad se marca en una serie de avances que ha tenido la comuna en materia de integración con las diversas comunidades de pueblos originarios Además se ha materializado en decretos municipales que norman y rigen la política del municipio En la cita los maipusinos valoraron esta actividad Bueno, darle específicamente hoy día en este día, darle las gracias al alcalde de nuestra comuna ha ayudado y nos creyó en nosotros como la cultura, como un mapuche Veo nuestra bandera poco a poco, está tomando un sitio que era muy difícil de llegar Pero una ciudad que se reconoce multicultural, con un lugar donde flamean juntos los emblemas ayuda para que se realce el sentido de convivencia de los vecinos Más en Maipú, donde se abrazan los pueblos y se trabaja por una ciudad feliz